La cuarta, la cuarta y bueno, ya tiene un año y dos meses, así que la mimada también. Bueno, tengo cuatro hijos, Santino de 15, Delfina de 13, Hacia de 9 y Francesca de un año y dos meses. Ella, bueno, es la última, la tuve a mis 41 años, o sea que eso también, el ser madre de cada hijo, obviamente es distinto y te agarra en diferentes momentos de tu vida. Bueno, ella, yo la tuve a los 41 años, que bueno, tiene como un montón de condimentos. Por un lado, uno en algunas cosas por ahí está más miedosa o es más consciente de algunas cosas que pueden pasar que, por ahí a mis 26 años, cuando la tuve a Santino, quizás no los tenía. Pero por otro lado, también uno está mucho más relajado porque sabes que si te equivocás no pasa nada, sabes más o menos el tema de si no duermes exactamente a la hora que hay que dormir, tampoco es tan grave, si no comes, uno se puede relajar y saber que igual todo va a estar bien. Y también creo que el tema de la confianza en uno cambia mucho, como que yo tengo un pediatra que eso siempre me ayudó porque uno como madre siempre tiene muchos miedos y siempre uno tiene miedo de por ahí no estar a la altura. Cuando yo fui al casamento de ellos, viste que la gente se sorprende tanto porque tenés buena onda. Yo con Robert me separé hace 12 años y somos amigos, entonces bueno, el acompañarnos en las diferentes cosas para mí es lo más normal, entonces como que sí, Robert viene acá y comemos juntos, tomamos un vino, sí, sí, como que él viene a buscar a los chicos y en general se queda, a veces como que ahora que está viviendo lejos. Así que bueno, yo creo que la vida hay que, a mí el conflicto no te lleva a ningún lado, sí, entre mujeres y el tema de los chicos también, el tema de las separaciones, divorcios, uno escucha muchas historias que los chicos quedan como rehén de esa situación, ya sea de un lado o del otro, en esto no digo, viste, que depende como sea el caso, y yo siempre, y he tenido algún que otro conflicto, no es que no, pero justo, sí, pero digo, pero no, incluso en el divorcio, pero digo, no te lleva a nada, o sea, el conflicto no te lleva a nada y si uno pone como prioridad a los chicos, o sea, me parece que todo es manejable. Soy la primera de seis hermanos. Claro. Y trabajé en el banco, o sea, mi papá obviamente terminó, como yo estudiaba marketing, que eran tres horas por día, de una era, de ahí te vas al banco a trabajar, pasé por todos los sectores, no sé. No hubo caso. No, no, a ver, cosas, pero como todo, eso me digo que todo uno siempre capitaliza, o sea, yo pasé por sectores administrativos, me encantaba la atención al público, en general ahí me tocaba atender a jubilados con sus cajas de ahorro que venían a sacar, pero en el momento de las extracciones con la boletita, el costo, yo iba a la caja, la resolvías, nada, está bueno, qué sé yo, me parece que eso también es parte de la formación, como que el estudio es re importante, pero también el trabajar, el conectarte con la gente, y el, nada, el empatizar, me parece que, y entender las responsabilidades, me parece que hoy también es eso. Eso como fue una bajada de línea de tu viejo que... Sí, mi viejo siempre en eso fue súper rígido con nosotros, sí. Como que, ¿qué trabajar? ¿qué cosa? No sé, boludeos, el año sabático, no sé, eso ocurría. Bueno, ¿y tendrías más? No, no, ya está. No, de hecho, cuando lo conocí a Agustín y empezamos a salir, yo le dije, la verdad, yo no voy a tener otro hijo, pero muy firmemente, era como casi un dato que era, para mí era algo que no, no, yo se lo dije, mirá, vos no tenés hijos, quiero que seas libre para, viste, ver, porque yo no voy a tener otro. Pero bueno, son esas cosas que... Te convenció. Sí, fue, sí, yo también, es como que en un momento le empecé a dudar, y dije, bueno, también es ahora, porque después sí, ya iba a pasar el tiempo, y ya, bueno, la edad que se me iba a complicar también, entonces dije, bueno, me relajo un poco, y dije, bueno, es ahora, veo si me quedo, viste, donde estás como... Y bueno, ahí vino Francesca, así que, sí, la verdad que es igual, es una edad re linda, digamos, para tener un hijo también, hoy, bueno, hoy un poco eso también está pasando, que las mujeres en el canal están teniendo hijos más grandes también, entonces uno a veces, eso escuchás, bueno, después de los 40 es, no sé, puede pasar algo, viste, con esos miedos, y la verdad que es, la disfruto muchísimo. ¡Gracias!